En cuanto a las personas del Parque Guadiana, efectivamente se manifestaron porque el fin de semana hubo eventos en el Parque Guadiana en donde se realizó ventas y fueron sin permiso. Son permisos que nosotros no otorgamos, no nos enteramos cuando estaban sucediendo y pues yo aprovecho para invitar a los ciudadanos, invitar a otros servidores públicos a que siempre que tengan un evento donde vaya a haber una venta soliciten su permiso. No importa quién organice, el permiso sí debe salir de la Comisión de Actividades Económicas. Para la gente del Parque pues esto es una competencia desleal y creo que en este momento en ese aspecto tienen toda la razón porque estamos reestructurando, estamos otorgando permisos, revisando expedientes, no todos ellos tienen permiso, no todos están vendiendo y llegan otras personas y se ponen a vender. ¿Quién encabezó estas ventas? Se está viendo quién lo encabezó, nosotros fueron los inspectores, actuaron, pidieron los permisos y decían tenemos permiso de palabra, no, pues esos no existen. ¿Y quién se los dio de palabra? No lo comunicaron, pero inspectores seguramente, que ese es el trabajo que realizan ellos, ya tampoco nosotros no nos metemos en eso, no corresponde, pero ellos ya nos dirán más adelante quién dio ese permiso. ¿Se les multó o se les sancionó de alguna manera? Es un trabajo de inspectores, supongo que hicieron algún tipo de exhorte. ¿Cuántos permisos estas personas se detectaron? No sé, nosotros ya no fuimos, no, no, eso ya lo hicieron los inspectores. Recibimos la queja y la canalizamos, pero no nos corresponde, no sabemos cuántos eran. Gracias.